¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el equipo que va a partir hasta allá? Las nenas de su equipo y los nenes de nosotros ¡Vendiente, vendiente! No dejes, David, no dejes, no dejes ¡Ya fue yo! ¡Sácala, sácala! ¡Tírala! ¿Dónde es el equipo de patrón o el equipo de... David, no te sacas del cuadro ¡Corre, Patricia! ¡Ay, ay, por poco, por poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que yo no se supone! ¡No, no, un puto menos! ¡No! ¡Es que lo que pasa es que... ¡Ay, joder! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pendiente! ¿Puedes correr? Sí, sí, pero... ¿Pero así es que...? ¿Estás fuera del cuadro? ¡Sí! ¡Qué chanata! ¡Cuidado, David, cuidado! ¡Pendiente, David! ¡No te dejes, David! ¡Cóge la bola, coge la bola! ¡Cóge la bola, coge la bola! ¡Cóge la bola, coge la bola, coge la bola! ¡Woo! ¡David! ¡Ay, cállate! ¡Cóge, no, cóge, no, cóge, no! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Papi! Yo le digo a David... ¡Core, corre, corre! ¡Ay, cállate! ¡Por eso es que no están quedando! Las nenas están envueltas en el huevo. Y el gordito está... ¡Ay, cállate! Las nenas están envueltas en el huevo. A veces es que el nena le dice... ¡Chico, tú no lo veas! ¡Ay, cállate! ¡Cuidado, David, pendiente! ¡Ella es buena! ¡Esa es muy... ¡Bien grande! ¡Dale, la vichito! ¡No se lo trae! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que lo va a tirar! ¡Ah! 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 ¡Ese va a quedar el portero! Ahora va a jugar. ¡Mira! ¡Dale la bola duro para allá! ¡Légalo! Hay que no fijar nuestro portero hoy como sea portero. Lo que pasa es que... El portero puede usar cualquier uniforme, cualquier color. Ese es el... ¿Por eso que lo pusieron ahí? ...frontea, frontea. el portero pero es bueno que estemos aquí para que él traiga la bola que tiene que traerlo para allá no este de quién es ese es el tipo de ellos pues acá es que quiero que traiga la bola pero pero este pertenece al equipo verde pues aquí que tiene que traer la bola para que papá para score y donde está mira pero te deja pagar esto para practicar bien, 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 bien papá no hay daño lo que tienen los amigos ahí ¡David, pendiente! ¡Papá! 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 ¡Pap